Bolsas plásticas, ropa vieja y llantas que podrían convertirse en basura y terminar en el vertedero municipal o flotando en los ríos o quebradas, ahora se han convertido en lindas y atractivas obras de arte, pero también en una oportunidad de ingresos económicos para muchos. María del Carmen y Marcia Arabella Benavides González son hermanas habitantes del barrio Alexis Arguello de la ciudad de Estelí, que a través de la imaginación y creatividad ha comenzado a elaborar y comercializar maceteras. Estamos haciendo maceteras a base de reciclaje también, lo que es la tela, la botella reciclable y lo que es el cartón, somos hermanas y trabajamos juntas. Pedazos de tela, arenilla, cemento y bolsas plásticas es su materia prima y dos horas de trabajo a la semana se transforman en dinero que necesitan para comprar el medicamento de su madre, María Esperanza González, una mujer diabética. Fíjese que es que tenemos a mi mamá enferma, entonces para el costo de los medicamentos nos hemos puesto de acuerdo, nosotras dos hermanas. Estas maceteras algunas son especialmente para cactus porque son pequeñas, bueno se necesita también maceteritas grandes para esos cactus que son un poquito más hermosos, más grandes, más lo que son las suculentas que son más vistosas. Ellas trabajan desde su propia casa y para hacer más rentable el negocio han convertido el patio en un vivero reproductor de cactus y orquídeas para comercializar en ferias y Facebook. Estas orquídeas nosotros las comercializamos para exhibirlas en, puede ser en una oficina, porque ellas no necesitan tierra, si necesitan agua. Don Rafael Alvarado González del barrio Betania durante muchos años ha trabajado en metalúrgica, pero los pernos, láminas de zinc, hierro y cadenas de motocicletas que salen de los recortes o desechos de su taller, él ha decidido transformarlos en objetos. Yo elaboro adornos de mesa o pequeños detalles con el mismo metal que se me desperdicia. ¿Qué tipo de detalles? Por ejemplo ahí tengo un tractor, un carro de carrera, una muñequita, acabo de elaborar un ángel hace poco. Mientras Wilber Valencia y Nancy Pau es una pareja de esposo de la comunidad de San Pedro en Estelí, que decidieron hacer de las llantas lindos tucanes, jarrones y muebles de sala, convirtiendo esto en una oportunidad de ingresos e independencia laboral. Habían cuatro llantas tiradas en el patio, entonces cuando las vi dije, bueno vamos a ver si podemos hacer unas maceteras con estas llantas. Unos pájaros como este que tenemos acá colgados, y los colgamos aquí afuera de nuestro hogar, la gente los miraba y preguntaba, qué bonito, ¿dónde los compró? Entonces nosotros le dijimos, no, aquí los hacemos. Así fue donde miramos que se podía convertir en una fuente de ingresos de nuestro hogar. En estos tiempos de crisis económica mundial generada por la pandemia del coronavirus, muchos nicaragüenses tratan de reinventarse la vida. Y lo más gratificante es que el consumidor de este tipo de arte no solo encuentra en las obras un valor artístico, sino que además cuenta con el aliciente de estar contribuyendo al bienestar del planeta. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda.